Paquete Interes con Raquel Infante llegó gracias a Peñantial Fuente de Vida D&D Renta Card Tabu Café & Wine ¿Qué tal amigos de Paquete Interes con Raquel Infante? Recuerden que somos la mamá de las antesalas y estamos en vivo a través de este canal de YouTube y esta vez lo estamos haciendo desde el Yankee Stadium en la ciudad de Nueva York porque aquí se está jugando lo que es el quinto partido de la serie divisional de la Liga Americana el que gane hoy de Yankees o Cleveland pasará la serie de campeonato de la Liga Americana pero nosotros estamos aquí en pleno partido de los Yankees tratando de llevarles a ustedes las informaciones acerca del béisbol invernal de la República Dominicana nos vamos a las informaciones acerca de águilas cibaeñas las águilas en el día de hoy martes estarán enfrentando a los toros celestes en el estadio Francisco Michelli a las 7.30 de esta noche en lo que será la continuación del béisbol o tollo invernal de la República Dominicana ocho extra bases conectaron los bates aguiluchos anoche para imponerse a las estrellas orientales 11 carreras por ocho en el estadio Cibao los batazos del ocurrido completo fueron un total de cuatro dobles fueron tres y un triple la distribución de los batazos extras dos fueron cuadrangulares el receptor boricua Michael Pérez uno de Orlando Calixte y otro de Alexander Canario adornaron por un triple cabe destacar que el boricua conectó dos cuadrangulares en uno de ellos impulsó tres carreras y en el otro impulsó dos Ramón Torres y Ronnie Rodríguez también fueron parte de esos batazos de anoche y a Neuri Tavares y Ramón Torres el conejito el tsunami Carlos Martínez logró anoche su segunda victoria en series regulares con las águilas cibaeñas ya ustedes saben que lanzó cinco entradas sólidas en la victoria del conjunto aguilucho Osvaldo Bidó es el lanzador anunciado por el dirigente José Leger para abrir esta noche será la primera vez en el béisbol profesional de la República Dominicana mientras aquí se está cayendo todo señores en el Yankee Stadium la emoción que se está viviendo en este quinto partido esto es una locura una locura el novato José Rodríguez consiguió anoche su primer hit en la pelota Dominicana Rodríguez ha tenido un buen desempeño defendiendo la segunda almohadilla el importado aguilucho Tyler Nevin impulsó dos carreras con un elevado sacrificio cuando el corredor Eliezer Álvarez hizo un pisa y corre desde la segunda almohadilla hacia el Goma así que mañana miércoles las águilas reciben a los Toros Celeste en el estadio Cibao en la primera visita de los Taurinos vamos a ver más información aquí para que te enteres con Raquel Infante recuerden suscribirse a este canal de YouTube activar esa campana de notificaciones que es muy importante nos vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos la jornada completa de esta noche como está la tabla de posiciones ¡Suscríbete! 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 Tabú Café & Wine el mejor lugar en la ciudad de Nueva York apeteizles tragos hookahs cucas y mucho más. Estamos ubicados en el 229 de Diamond Street en Manhattan, New York. Ven y acompáñanos. ¡Gracias! 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 Aquí en Paquete Enteres con Raquel Infante, ahí está la pizarra, ahí están los partidos del día. 18 de octubre, Águilas Ibaeñas versus los Toros del Este a las 7.30, los Tigres del Licea a las 7 de la noche versus los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales a las 7.15 estarán enfrentando a los Leones del Escogido. La pantalla les está mostrando a ustedes cómo está la tabla de posiciones en estos tres partidos, ya que se han jugado en la Liga Dominicana de Béisbol. Los Tigres del Licea no creen en nadie, tienen tres victorias, cero derrotas en la primera posición. Águilas Ibaeñas tienen récord de dos victorias, una derrota a uno. Los Gigantes del Cibao tienen récord de uno y dos a dos. Igualmente que las Estrellas Orientales y los Toros del Este, también en ese mismo sitio están los Leones del Escogido. Un resumen completito para el que no vio los partidos de anoche, los Gigantes del Cibao estaban jugando frente a los Leones. Leones ganó ese partido 4 por 2. Águilas 11 a 8 frente a los Orientales y los Tigres 11 a 3 versus los Toros del Este. Gracias por la sintonía. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, y por supuesto activar esa campana de notificaciones. Nos vamos ahora para que ustedes vean un cortito de lo que se vive dentro del Clubhouse de Águilas Ibaeñas cuando se seleccionan entre ellos mismos cuál fue el MVP del partido. También escuchemos las palabras rapiditas aquí de Carlos Martínez, el tsunami. Buen trabajo, vamos a seguir con este ritmo y vamos a empezar. Continuando con las informaciones, recuerden que estamos en vivo desde el Yankee Stadium, y en ese primer episodio, Giancaro Néstor con un enorme cuadrangular de tres carreras para los Yankees de Nueva York. Seguimos en béisbol invierno, señores. No llega la 94 de Junior Lake. Ha sido puesto fuera en dos intentos de robos en los primeros tres partidos de la temporada. Lake busca su robo 94 para quebrar el empate que mantiene con Bernie Castro en el liderato histórico de estafas de la liga, 16 en 3. El pichero de Águilas Ibaeñas ha permitido 16 carreras en los tres primeros juegos del torneo, 14 de ellas limpias, acumulando una efectividad de 4.61. Los Tigres del Liceo han anotado 27 carreras en tres encuentros para una media de nueve por partido sin conectar de cuadrangular en la estación. Los bateadores azules han recibido 30 ponches para un promedio de 10 por encuentro. Su averaje de carreras limpias es de 1.97. Es el mejor de la liga, único por debajo de 2.00. Así que esas son parte de las informaciones del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, dar like, comentar. Esa campanita de notificaciones es muy importante que usted la active porque recuerden que estamos en vivo antes y después de las jornadas del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados en el 229 de Diamond Street en Manhattan, New York. Ven y acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!